...al final del programa, pero ¿saben qué? Hemos guardado lo mejor para el final, porque ella es una gran estrella. Una hermosa mujer, amiga de la casa es... ¡Mirian Cruz! Que si somos amantes, que si somos amigos Que si entro en mi casa, que si abro la puerta, si duerme conmigo ¿Eso qué les importa? ¿Eso qué les lastima? ¿Eso es cosa mía si soy su amante? Si soy su amiga, y que nunca lo han visto Porque llega de noche, que de dónde vino, que a qué se dedica Que cuál es su nombre, y aunque no me lo crean Voy a serles sinceras Eso que me preguntan, yo también Lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él, me siento otra mujer Y que sus brazos, su amor y su piel, que entendieron mi ser Por eso yo, de quien sea, me quedo con él Él es mi hombre y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Y no me importa si tiene otra mujer Y no me importa si tiene otra mujer Y no me importa si tiene otra mujer Y que nunca lo han visto Porque llega de noche Que de dónde vino, que a qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean Voy a serles sinceras Esos que me preguntan yo también Lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él me siento otra mujer Y que sus brazos, su amor y su piel Encendieron mi ser Por eso yo sé a quien sea Me quedo con él, él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Por eso yo sé a quien sea Me quedo con él, él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Y no me importa si tiene otra mujer ¡Mirian Cruz! ¡Mirian Cruz está en casa! Aquí se habla español, tu casa Mirian, ¿cómo estás? Bien, ¿puedo ver aquí? Claro, ¿cómo no? Pues yo estoy bien, tú lo has dicho, como en casa Pero se le ve muy bien además, Mirian ¿Cómo estás viviendo esto que ha pasado contigo desde el año 2011? Sé que eres una mujer acostumbrada a vivir el éxito Pero esto ha sido como una ola inmensa que te ha traído a la cima de la popularidad Definitivamente, te dije en una ocasión que a raíz del concurso, ¿te acuerdas? Sí Eso como que venía... Germinando Germinándose Venía germinando y eso influyó mucho en las cosas que íbamos a hacer posteriormente Perfecto Yo estoy feliz, estoy feliz Solamente había que ver cuando me asomé aquí como esa gente aplaudió y gritó Claro que sí Eso, eso es el amor Mirian, tengo un montón de preguntas que hacerte Pero hay una que no está escrita acá Y que siempre te he querido hacer desde hace muchos años que estamos trabajando Ten cuidado Es tan dulce y tan sexy y tan pícara Mirian Cruz en su vida privada como en el escenario Mira, es que yo me imagino que levantarse a tu lado Exacto Ya va señores, esto es para los hombres Imagínense usted que se está levantando así Ay, chévere Y cuando se despierta tiene a Mirian primero al lado Ya, ya, ahí va Y después te dice... Buenos días, mi amor Y después que me saluda, hace un gristico de esos como... Señores, yo no puedo seguir con esta entrevista, estoy perturbado completamente No, mentira Mira, de verdad, eres tan... Ñoñita, siempre ¿Todo el tiempo? Siempre ¿Hasta cuando peleas? ¿Tú peleas así? No sé pelear, Daniel No Tú le dices... No, peleo así Mira a Tigrito, mira a Tigrito desgraciadito No Ay, mira Es que ese quejido es el... Ustedes saben, aquí se habla español Con mucho más de una razón es necesario que te olvide Me has enfocado a comprender que así vivir no tiene gracia Yo por salvar la relación he dado todo cuanto pides Mientras tu ingreso proceder va construyendo mi desgracia Tengo motivos para ver que es necesario que te olvide Y aunque yo pude no fallé y me he dedicado solo a amarte Que el gran error que cometí fue soportar como vives Pero he jurado no aceptar después de oír otro desplante Es necesario que te deje y que me vaya, que me aleje y que me olvide de ti Es importante que comprenda que tus manos y tus labios no lo saben herir Es necesario aniquilar y sepultar la resadilla que he vivido a ti Mi vida es luna, suza hueca, que carece de sentido y que voy a morir Es necesario que yo perfume mi cuerpo con aromas que no duelan a ti Es importante que yo saque de mi mente las mentiras que yo tanto creí Es necesario que yo no olvide que las noches más bonitas eran nada sin ti Y darle rienda a mis deseos de sentir que alguien despierte nuevas ganas en mí Encomerarse al punto No es justo que yo sufra más No es necesario que te olvide Ya no es posible soportar un día más Tantos maltratos Yo me he entregado en cuerpo y alma Con placerte en lo que exiges Y tu maldito proceder Solo me suple malos ratos Ya desperté y me convencí Que es necesario que te olvide Porque es muy fácil comprobar Como yo a ti todo te he dado Solo un demente sin razón puede aceptar Como no vives La dimensión de la pasión y del amor Que te he entregado Es necesario que te deje Y que me vaya Y que me aleje Y que me olvide de ti Es importante que comprendas Que tus manos y tus labios Solo saben herir Es necesario aniquilar y sepultar La pesadilla que viví junto a ti Mi vida es una tosta hueca Que carece del sentido Y que voy a morir Es necesario que yo perfume mi cuerpo Con aromas que no vuelan a ti Es importante que yo saque de mi mente Las mentiras que yo tanto creí Es necesario que yo olvide Que las noches más bonitas Eran nada sin ti Y darle rienda a mis deseos De sentir que alguien despierta Nuevas ganas en ti El gobierno musical Miriam está con nosotros Y ahora llamamos a todo el elenco Vengan muchachas Vengan porque contigo y con tu música Decimos hasta la próxima semana Tienes una presentación al 21 ¿Cierto? Para que nos expliquen Claro, claro Este martes 21 Estamos en La Gave La cantina de La Gave En la zona colonial Junto a Sergio Vargas Pero sabes que es algo inusual ¿Qué? No es merengue Es a cantar bolero Vas a cantar bolero A bolerazo limpio Tú con el bolero ¿Qué tal eres? Te invito Te invito A que lo descubra Voy a descubrir Que estás con el bolero Señorita Olerio Feliz, feliz Miriam Es necesario Hoy le puse más atención Que me cae tu canción Me encanta La he pasado súper bien Lógicamente Un poco leí Te voy a dar cidí 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 Sí, yo quiero cidí Te lo puedo pedir en el aire Yo te lo voy a regalar Señor René No, súper agradecido Y contento Ya mi tercera entrega En este canal En este programa Y feliz Feliz, feliz, feliz Ana Carmen Como siempre Agradeciendo al público A ustedes por acompañarnos Este domingo Y ya saben que la cita Está el próximo domingo De 12 a 4 Por Antena Latina Miriam, muchas gracias Por acompañarnos Nos vamos con tu música O sea, nos quedamos Con tu música Les queremos mucho En nombre de todo el equipo De producción técnico En nombre de nuestra casa Antena Latina En nombre de aquí Se habla español Que la semana que mañana comienza Sea maravillosa Chao, 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 chao No estás atendiendo Tu mercancía Y otro está merodeando Ojo Que gastas el tiempo En otras mujeres Y a mí no me haces caso No soy de hierro Soy humana Me dejas sola Siente en casa Soy yo Barranda y borracheras Estamento Dándote la cuenta Después que todo Te he perdido No será culpa Mía, te digo Mi meta Al salir de casa Era un marido Tan solo tuve Amores contigo Único hombre Que he querido Pero ya no soporto Más este sacrificio Recapacita Si me amas No me abandones Siempre en casa Que hay peligro Si estás sola La carnada Óyeme bien Lo que te digo El juego Que trancó A que mismo Piensa muy bien Lo que tú haces Porque haré lo mismo Tan solo tuve Amores contigo Único hombre Que he querido Pero ya no soporto más Este sacrificio Recapacita Si me amas No me abandones Siempre en casa Que hay peligro Si estás sola La carnada Que gastas el tiempo En otras mujeres No te creas Ni macho Ojo Y en cualquier momento Explota la bomba Mira no estoy jugando No soy de hielo Estoy humana Me dejas sola Siempre en casa Soy luz Para No te llegaron Gracias.